Volverá a la cultura, las jams y las espos, los libros a las calles, los festis y los conciertos. El arte contará que se luchó y que ganamos, en las canciones que bailemos, en las fiestas que hagamos. La pintura llenará nuevamente las paredes de vida, esculpiendo la ilusión como salida. Los músicos harán la banda sonora del mañana, el graffiti donde sea, la poesía donde te salga. Las obras brotarán de cada esquina, sabiendo que la cultura es para el dolor medicina. Y que por el mismo motivo que no queremos olvidar, nos haremos gigantes con lo que podamos crear. Otra vez y las que sean, construir desde el arte, una sociedad que enseña a compartir y transformarte. Ya que no hay mejor manera de aprender a tropezar, que hacer sentir que todo puede mejorar. Volveremos aunque no nos hemos ido, creeremos con más fuerza en lo que siempre hemos creído. Volveremos a llenar la cultura de cultura y a dar ejemplo de que el arte siempre cura. Volveremos aunque no nos hemos ido, creeremos con más fuerza en lo que siempre hemos creído. Volveremos a llenar la cultura de cultura y a dar ejemplo de que el arte siempre cura.